¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Mandy. Hoy les traigo una nueva aventura en la vida de Mandy, en el juego llamado Yosha Live World, que está buenísimo. En la historia de hoy, mi mejor amiga me cambia por un chico y yo estoy súper, súper celosa y enojada. No olviden suscribirse y dejar su like si quieren más historias como esta. ¡Allá vamos! Bueno alumnos, y así es como nació la riquísima mayonesa que hoy todos amamos. Antes de que se vayan, déjenme recordarles que el gran concurso de talentos de Yosha Live World es este viernes. Tienen que presentarse sí o sí en parejas, así que todos elijan un compañero y muéstrennos lo que tienen. ¡Ay, esa clase fue tan aburrida! ¿Qué dices? ¿Tú por qué no te gusta la mayonesa? Pero a mí la clase me encantó. No hay nada más rico que unas albondiguitas con mayonesa. ¡Ay, hablando de mayonesa! ¡No puedo dejar de pensar en Samuel! Él es como una pequeña albondiguita. Hoy se veía súper lindo, ¿verdad? Sí, sí, ya veo. Tan lindo como una albóndiga. Escucha, Melody, basta de hablar de albóndigas. Tenemos que pensar qué vamos a hacer para el concurso de talentos. ¿Qué te parece si cantamos? Yo no soy muy de cantar. Podríamos hacer un acto de magia. Cuando era pequeña, hice desaparecer mi muñeca Barbie favorita. ¡Ups! Nunca les dije que fui yo la que se la tiró al inodoro. Bueno, creo que mejor deberíamos bailar, Melody. ¡Sí, gran idea! ¡Somos muy buenas moviendo las pompas! Sí, lo sé. Vamos a tu casa a practicar. Ah, parece que hay una convención de nerds aquí, ¿no? Hola, Diana y Mary. ¿Qué quieren? No pudimos evitar escuchar que están planeando bailar para el concurso de talentos. Ah, sí, eso es lo que haremos. ¡Qué losers! Nosotras vamos a cantar una canción. Una súper, súper canción. Muy difícil. A mí me sale perfecta. A Mary le falta tomar unas cuantas clases de canto. Pero creo que si practica unas veintiséis horas por día, los diez días de la semana lo logrará. El día tiene veinticuatro horas y son siete días por semana, Diana. ¡Como sea! No me interesa. Seguramente su tonto bailecito será genial. Por supuesto que será genial. Y vamos a ganarles. ¡Vamos a aplastarlas como cucarachas! ¡Nosotras vamos a aplastarlas como si fueran dos ratas asquerosas! ¡Hey, chicas! ¿Qué hacen? Estábamos hablando sobre el concurso de talentos y de cómo vamos a aplastar a Mandy y Melody. ¡No es cierto! Estábamos hablando de cómo Melody y yo vamos a aplastar a Diana y Mary. ¡Ah, bueno, bueno! No importa quién gane, chicas. Lo importante es divertirse. Sí, ¿y ustedes qué van a hacer? ¡Nosotras vamos a ver cuántos eructos podemos tirarnos en menos de un minuto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es muy bueno, chicas! Tirar su eructos en un concurso de talentos es muy gracioso. ¡Sí, no puedo esperar a ver qué hacen ustedes! Bueno, nos vemos mañana, perdedoras. ¡Adiós! ¡Ay, no la soporto, Melody! ¡Vamos para tu casa a practicar nuestro baile! ¡Vamos, Melody! ¡Tenemos que practicar! ¡Ay, no podemos jugar un ratito yo ya! ¡No, Melody! ¡Tenemos que practicar para el concurso de talentos! ¡Es que estoy muy cansada! ¡La escuela hoy fue agotadora! ¡Vamos, Melody! ¡Tenemos que practicar mucho si queremos ganarles a Diana y Mary! ¡Ok, entonces, ¿qué tienes pensado? Tengo pensado que bailemos el brazo pompa, pero agregando algunos pasos más, como para hacerlo más interesante. ¡Ok, a ver! ¡Brazo pompa, brazo pompa, brazo pompa! ¡Vamos, hazlo tú también! ¡No, Melody, así no! ¡Lo estás haciendo mal! ¡Ay, espera un momento, Mandy! ¡Está sonando mi teléfono! ¡No atiendas ahora! ¡Estamos ocupadas! ¡Podría ser importante! ¡Podría ser mi madre! ¡Lo siento, Mandy! ¡Tengo que atender! ¡Ya vuelvo! ¡Hola, Samu! ¿Cómo estás? ¿Alguien te ha dicho alguna vez que luces tan bonito como una albóndiga con mayonesa? ¡Melody, tenemos que practicar! ¡Ay, no te preocupes, Mandy! ¡No me tardaré mucho! ¡No, tú juega primero! ¡No, tú! ¡Ok, ok! ¡Los dos a la vez! ¡Ay, Dios mío, Mandy! ¡Él es tan lindo! ¿Y a qué no sabes? ¡Tu animal favorito es el carpincho! ¡Ah, qué bien, Melody! Bueno, entonces, ¿en qué estábamos nosotras? ¡Me estabas enseñando los pasos de baile del brazo pompa! ¡Ah, cierto! Bueno, pero ya no puedo seguir enseñándote. Ya casi es la hora de comer. ¡Te tardaste mucho! ¿Qué? ¿Cómo que mucho? Solo estuve al teléfono unos diez minutitos, Mandy. ¡Es un chiste, ¿verdad? ¡Fueron como tres horas! ¡Guau! ¡El tiempo pasa volando cuando hablas con el amor de tu vida! ¡Ay, Melody, ya basta! Lo siento por haber estado al teléfono tanto tiempo. Pero, bueno, podemos practicar mañana en la escuela, antes de que empiecen las clases. ¡Ok, genial! Mañana nos encontramos dos horas antes de que empiece la escuela, a las seis de la mañana, para practicar mucho. ¡Prométeme que no llegarás tarde, eh! ¡No, no lo haré, Mandy! ¡Promesa de dedito, amiga! ¡Ah, ya son las seis de la mañana! ¡Melody, ya debería estar aquí! Bueno, tal vez se haya atrasado solo unos minutos. ¡Uf! ¡Ya pasó una hora! Bueno, tal vez no puso bien el reloj. ¡Estoy segura de que en cualquier momento mi amiga estará aquí! ¡Ah, ya son las ocho! Bueno, supongo que mi amiga acaba de abandonarme. ¡Y entonces yo salté una hora, como de diez metros, sin caerme de la tabla! ¡Guau, Samu! ¡Eres perfecto! ¡Deberías ir a las olimpiadas! ¡Ehm, sí, definitivamente! ¡Soy perfecto! ¡Debería ir! ¡Creo que ganaría! Bueno, adiós. ¡Nos vemos luego! ¡Adiós, Samu! ¡Nos vemos luego! ¡Ah! ¡Hola, Mandy! ¿Cómo estás? Melody, se suponía que íbamos a encontrarnos aquí a las seis de la mañana para practicar. ¡Hace dos horas que estoy aquí parada! ¡Ah, lo siento mucho, Mandy! Es que Samu me pidió que camináramos juntos a la escuela hoy. Y yo olvidé por completo que habíamos quedado en esto. Eso no es muy agradable, Melody. Además, yo iba a darte un regalo. Bueno, pero podemos practicar en el almuerzo. ¿Quieres? Hmm, no lo sé. ¡Créeme, Mandy! ¡No voy a fallarte esta vez! Ok, eso espero. ¡Está con Samuel otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Samu, eres tan gracioso! ¡Me acabas de impresionar otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, lo sé! Deberías ser actor, ¿verdad? Yo creo que sería el mejor actor del mundo. ¡Sí! Definitivamente serías el mejor actor del mundo. ¿Qué estás haciendo, Melody? ¡Ah, hola, Mandy! ¡Nada de hola, Mandy! Se suponía que íbamos a ensayar hoy durante el almuerzo. ¡Ah, lo siento! ¿Lo sientes? ¡Eso no es suficiente para mí! ¡Tenemos que practicar para el concurso de talentos! ¡Ehm, sobre eso, Mandy! ¡Tengo algo que decirte! ¡Eh, qué pasa ahora! Voy a presentarme al concurso de talento con Samu. ¿Eh? ¿Vas a cambiarme por esa albóndiga? ¡Oye! No entiendo. ¿Y qué vas a hacer con él? ¡Ehm, vamos a jugar baloncesto! ¡Eso ni siquiera es un talento! Pero, ¿sabes qué, Melody? No me interesa. Eres la peor bailarina del mundo. Parece que tienes dos palos de escoba en vez de piernas. Así que, me haces un favor no presentándote conmigo. ¡Que te diviertas con la albóndiga! Y, por cierto, hoy es nuestro primer aniversario de ser mejores amigas. ¡Te había hecho una pulsera de la amistad! ¡Adiós! ¡Guau! Esa niña sí que estaba súper enojada, ¿eh? Oye, ¿quieres ver cómo me como todos los pastelitos a la vez? ¡Ah, por supuesto, Samu! ¡Ah, estoy tan enojada! ¿Cómo pudo hacerme esto? ¡Ay, la odio! ¿Cómo pudo hacerme esto? ¡Un momento! ¿Hay alguien en el baño? ¿Mery? ¿Eres tú? ¡Sí! ¡Soy yo! ¿De quién estabas hablando? ¡De Diana! ¡Ella acaba de sacarme del concurso de talentos! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice que canto como una rana muerta? ¡Oh, estoy segura de que eso no es cierto! ¡Tú cantas bastante bien! Yo diría que cantas más bien como un sapo, no como una rana. ¡Soy una inútil! ¡No, no lo eres! ¿Qué te parece si nos presentamos juntas al concurso de talentos? ¿Y tú qué crees? ¿Aceptará a Mary participar del concurso de talentos conmigo? Descúbrelo haciendo clic en este video y mira la parte 2 de esta historia.